La dolor de Chile durante estos años largos ha sido la dolor de todos nosotros. Nuestros mejores deseos están con ustedes en el 5 de octubre. Yo deseo que sea una democracia con libertad de pensamiento, que todos los partidos sean libres y que cada persona piense libremente y que también al mismo tiempo respete al otro que piensa de otra manera. Y sé que en el 5 de octubre tendrás la corrupción y la sabiduría de votar con tu corazón y traer la democracia de vuelta a Chile. ¡Vale a los! Yo creo que el pueblo chileno ya es suficientemente fuerte como para decidir y para cambiar su rumbo si ese cambio le va a traer, como estoy absolutamente segura, una mejor convivencia, una mejor manera de vivir, un mejor entendimiento entre las gentes que piensan o que son de distintas formas, que es lo que en el fondo todos los que estamos en el siglo XX estamos buscando. Recuerda que el balón es secreto y el futuro de tu país está en tus manos. Tendremos que inventar una manera más amable de vivir. Pero estoy segura que enfrentaremos ese desafío con orgullo y alegría. Sé que podemos construir una patria digna. Podemos todos juntos trabajar por un país de hermanos. Podemos decirle no a la dictadura. ¡Gracias! 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 Gracias.